¡Ay, por libertad! ¡Ay, por libertad! ¡Ay, por libertad! ¡Ay, por libertad! ¡No son delincuentes! ¡De las guerras rosa! ¡De las preciosas! ¡De las preciosas! ¡De las esposas! ¡Donde! ¡Terrorista! ¿Quién? ¡No con Francia! ¡Donde! ¡Terrorista! ¿Quién? ¡No con Francia! ¡No con Francia! ¡No con Francia! ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Presas políticas! ¡Libertad! ¡Libertad de expresión! ¡Libertad de manifestación! ¡Y los barrios de Madrid! ¡Presas voy a ir! ¡Y por las marinas! ¡Fue la Policía de los barrios de Madrid! ¡Arriba! ¡Codos am scandales! ¡Que no entrasas! ¡Que no entrasas se preparen, que no entrasas se preparan! ¡Ping, bang, boom! Abuso de poder Demoranza, derogación Demoranza, derogación Absolución, 13 ganas Absolución, 13 ganas Demoranza, derogación La juventud es grande Libertad, libertad, detenidas por luchar Libertad, libertad, detenidas por luchar La lucha es el único camino Es una revuelta Es una revuelta Es una revuelta Es una revuelta Libertad, libertad, pequeños por luchar, es ilegal, la voz del pueblo no es ilegal, la voz del pueblo no es ilegal. Sin parras no nos pagarán, sus multas no nos pagarán. Arriba todas a luchar, que los barrios se preparan, que los barrios se preparan, pim, pam, pum, la revolución. Libertad, Andrés, libertad, Andrés, libertad, Andrés, libertad, la voz es libertad. ¡Todas! Mi casa es su gente, mi gente es su casa, de las 13 rosas, todas las esposas, de las 13 rosas, libertad, libertad, detenidas por luchar, libertad, detenidas por luchar, la lucha es el único camino, la lucha es el único camino. Amnistia, libertad, amnistia, libertad. Que no, que no, que no tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo. Luchando, creando, poder popular, luchando, creando, poder popular, luchar el fascismo, vivir, serán, la lucha es el fascismo. ¡Viva, Andrés, libertad! Andrés, libertad. ¡Andrés, libertad! Fueron a las esposas, de las 13 rosas, o una nariz, fuera policía de los barrios de Madrid. Libertad, Andrés Libertad, Alfa Libertad, Alfa Libertad, Amnistía Libertad, Amnistía Libertad. La ley Mordaza, Amnistía Social y Política ya. Esta manifestación ha sido convocada por la Coordinadora del 15-S. 15M de Ciudad Lineal. Asamblea de Gaboral, Asamblea de Vallecas por la Buena General, Asamblea del 15M Valladolid, Asamblea Popular de la Lipa, Asociación de Personas Sin Secho Chupano, Asociación por la Defensa de los Derechos Fundamentales, Ateneo de Acojunto de Andorcon, BAE, Fuenlabrada, CGT Madrid, Círculo Podemos Unidad Popular, Frente Revolucionario Marxista-Leninista, Izquierda Castellana, Liga de las Artes, Madres contra la Represión, Marchas de la Dignidad Madrid, Mujeres CGT Madrid, No Somos Delito, Partido Comunista de Madrid, Plataforma de Apoyo Detenido el 27E, La Plataforma de Nago en Libertad, Plataforma por la Libertad de Alfon, Plataforma Proxy Observer, Plataforma Sindical, Red Roja, UGZ CE Madrid, Unidad Cívica por la República, Unidad Popular, Unificando las luchas, YESCA y otros colectivos, muchos más. Vamos a pasar a leer el comunicado. En defensa de la democracia y la libertad de expresión, hoy, 7 de mayo, volvemos a las calles. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado al Estado español a que deje de usar la Ley de Seguridad Ciudadana y los artículos del Código Penal relacionados con el terrorismo para reprimir los derechos de libertad de expresión, reunión o manifestación, y que defina el delito de terrorismo de manera restrictiva, algo que se suele recomendar a las dictaduras. Es el mismo Estado en el que al ministro Soria, exministro, por lavar mi dinero en Panamá, se le reciben aplausos y emocionados abrazos por Cospedal, Secretaría General del Partido del Gobierno, quien destaca su vocación de servicio público y entrega el cuerpo y alma. Está ya muy claro para qué era la ley Mordaza, aunque yo en nuestra primera movilización en contra lo supimos. Sus objetivos son casi exclusivamente dos. Mantener a raya a los sectores potencialmente peligrosos para ellos, es decir, a las clases trabajadoras, pero quienes se empoderan como pueblo en particular y defender a la clase dominante con sus sobres, sus tarjetas black, sus ruta carines e infantas, sus reformas laborales, sus cuentas en Panamá, sus rescates bancarios, sus úrteles y casos seres. En definitiva, asegurarse su forma de vida a costa de los trabajadores y las trabajadoras. Todos y cada uno de los partidos con posibilidad de formar gobierno, desde PSOE hasta Ciudadanos, desde Podemos hasta Izquierda Unida, prometieron en campaña derogar la ley Mordaza. Ha pasado tiempo más que suficiente para que lo hiciesen. Así que nuestra labor como pueblo es defender en la calle lo que en las instituciones no parece posible, la democracia y la libertad de expresión. Es un paso más, pero desde hace años, antes del primer Rodeo Congreso y del 15M, se persiguen el Reino de España a gente por sus ideas, encarceles sindicalistas y activistas, detienen a quienes defendemos el derecho a la vivienda, a la educación, a la sanidad universal, nos multan a quienes ejercemos nuestro legítimo derecho a manifestarnos. Muchos compañeros y compañeras duermen en una cárcel por protestar, echando un codo de pintura en la piscina, por darle un tartazo a un político, por hacer una obra de títeres o por publicar un tuit, por ir a una manifestación como esta. Mientras, esos empresarios y políticos contra los que se manifestaban, contra los que nos manifestamos, lavan su dinero, el dinero que ahora no hay para educación, para vivienda, para sanidad, en Panamá o en otros países fiscales. Por eso es justo exigir, no solo derogar la ley Mordaza, sino también que se asignan sus víctimas, con una amnistía política y social. No se pueden llenar las cárceles de personas cuyo delito es buscar el buen vivir de todos y todas, en vez del lucro de unos pocos. Derogación de la ley Mordaza, amnistía social y política ya. ¡No! ¡Amnistía! ¡Libertad! 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 Han salido hace unos días desde Andalucía unos compañeros y compañeras del SAT, uno de los sindicatos más represaliados del Estado. Les tenemos aquí con ellos, a lo largo de la manifestación hemos exigido la libertad de Andrés Vagano y por supuesto la resolución de todos los detenidos y muchachos del sindicato del SAT. Os dejo con el compañero, gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Venimos, como ha dicho la compañera, andando desde Andalucía. Estamos hoy en Ciseña, mañana estaremos en tiempo fuerte, pasado el pinto, el viernes 14 llegaremos, haremos pinto, pala, getafe, orcasita, hasta llegar a Vallecas el viernes 13, el sábado 14 haremos un acto en el auditorio de Villa de Vallecas, reivindicando la libertad de Andrés Póbalo y la amnistía social y sindical, como se ha recogido en el comunicado, hay muchos y muchas presas por luchar y Andrés Póbalo es uno de ellos, un sindicalista, que por hacer la concentración de su ayuntamiento, de su pueblo en Joga, fue denunciado por el ayuntamiento del Partido Socialista y lleva a día de hoy 40 días en la cárcel, condenado a tres años y medio. Por eso hemos venido de Andalucía hasta Madrid andando y llegaremos el domingo a Sol, partiremos desde Vallecas a Sol y llegaremos al medio de ahí y esperemos que estemos con todos y con vosotros y con vosotras, con la Madrid rebelde, con la Madrid de los parrios obreros, con la Madrid que lucha contra la represión policial, la de Alfa, la de Nau, la de que siempre está combatiendo el fascismo en las calles de Madrid. Con todos vosotros y vosotras, este sincicato quiere estar como estuvimos en la marcha de la dignidad, como hemos estado siempre, porque es la misma lucha, la lucha de la clase obrera, la de los trabajos, la que no nos rendimos, porque la lucha está en la calle y no en el Parlamento. ¡La lucha está en la calle! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos allá a nuestra gente! ¡Sólo con la lucha en la calle podemos allá a nuestra gente de las instituciones! ¡No podemos confiar en que lo haga nadie por nosotros y por nosotras! ¡Si somos lucha y lucha en estas manifestaciones! ¡Si somos lucha y lucha en el domingo! ¡Y siempre a Madrid se nos van a pensar que hay entre más gente a la cárcel! ¡Por eso, muchas gracias a la gente que se nos está currando de aquí de Madrid, de las marchas de la dignidad, de las madres contra la represión, de tiempo bueno, de Pinto, de Getafe, de Casillas, de todo lo que nos estáis recibiendo! ¡Muchas gracias a los sindicatos de los trabajadores y trabajadoras! ¡Muchas gracias y mucho ánimo! ¡Porque todos y todas estamos en la misma lucha! ¡Gracias compañeros y compañeras! ¡Amnistía! ¡Amnistía! ¡Los presos de calle! ¡Amnistía! ¡Libertad! ¡Amnistía! ¡Libertad! ¡Amnistía! ¡Libertad! ¡Amnistía! ¡Libertad! ¡Amnistía! ¡Libertad! ¡Libertad!